Sigue, Pisces, Marina Palmer, marzo 11, ¿lo dije bien? 12. 12, andaba cerca. Entonces ese signo, y tú creo que en el signo... Ay, si las dos son del mismo año, ¿verdad? Por eso no voy a decirlo, nada más voy a decir que son perritos de metal. Amorosas, tiernas y comprensivas. El Pisces tiene que trabajar en la humanidad hacia la gente. Y entonces este signo es creativo, sensitivo, paranormal, medium, chamán y demás. Es una gente que está en estados alterados de conciencia. Y Marina, pues escritora y dramaturga y demás, pues yo creo que es muy bueno.